Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempos amores y desengaños Vivirán a flor de tiempos amores y desengaños Arcilla cocida y dura, alma de verdes colleados Arcilla cocida y dura, alma de verdes colleados Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados De ti nací y a ti vuelvo Arcilla vaso de barro De ti nací y a ti vuelvo Arcilla vaso de barro Con mi muerte y hazgo en ti En tu polvo enamorado Con mi muerte y hazgo en ti A tu polvo enamorado